Amigos, traigo un pendiente que no me deja dormir. Aquí es donde rescate al Palomito. Al Palomito aquí está donde fue. Pero toda esa basura la trajo él. Entonces, bueno, alguna la traje yo como la bolsa amarilla que está allá. Y ayer que lo, o antier que vine, que lo rescate, me fui y se me olvidó recoger la basura y lo he estado repasando en mi mente. Y no toda la basura yo la hice, la hizo él. Pero voy a recogerla porque es demasiada. Y también dejé el bote de la comida ahí. Así que voy a recogerla rápidamente, todo lo que pueda, para minimizar el impacto ecológico. No traigo guantes, así que uso esta bolsa y traje esta otra para juntarlo. Si observamos, son cosas de comida, casi todas cosas de comida. Bueno, eso sí, son unas patas de caballo que él traía y andaba jugando con ellas. Bolsa de comida, cosas de comida también. Y acá yo había juntado un poquito, son cosas de comida también, como un plato. Y acá están las croquetas que le dejé. Pues sobraron bastantes, pero las voy a, pues, se las voy a, vamos a dejar las hormiguitas. Ya no sé si están buenas o no, porque ya tienen muchos días aquí. Y aquí las hormiguitas se las pueden comer, pero me voy a llevar mi bote. Que es un corte, miren, aquí hay otro bote de plástico. Me lo llevo. Y voy a recoger toda esta basura. Este sí lo dejé yo para que vean. Este sí fui yo. No les he hecho mentiras, escúchense. Este sí fui yo. Ya ven que le dejaba la bolsa completa a Palom para que, para que comiera. No sé si me escuchen o no, porque se oye bastante ruido. Y bueno, todos estos botes también hay que recogerlos. Si es bastante basura, miren toda la que llevo. Ya llevo bastante. Y bueno, todavía me falta recoger todo eso. Ni modo, me toca hacerlo y eso también lo voy a recoger. Como yo dejé parte de la basura, pues me voy a, voy a poner todo, me voy a recoger. Voy a recoger toda la basura que pueda. Y va a ser mi parte, ¿verdad? Para minimizar el impacto ecológico. Hay demasiado, hay demasiada basura, miren. Todo eso. Que tengan buen día.